Música Podéis entrar aquí, pero a partir de ahora se complica, la nave está llena de monstruos Suerte chicos, contamos con vosotros, LOL, porque hay monstruos en la nave Sin motivo aparente, hay monstruos en la nave Además será enorme, ¿no? Para ser una mazmorra será enorme Guantes de mitrilo, ya los tendré Sube la defensa, baja la defensa mágica y sube el peso, me da igual Lo noto muy poco, pero sí que es verdad que cuando me suben el peso, va un poquitín más lento ¿What? ¿Me ha atacado a mí mismo? Socavamiento No sé por qué pensaba que me había atacado a mí mismo ¡Eh! ¡Me han puesto drenaje! ¿Cómo mete la maza, eh? ¿Cuatro? Drenaje no, eh... Lo otro Vio, es... Eso que te baja la vida poco a poco Pero... ¡Wow! ¡Qué guay se ve! Eh... ¿Qué iba a decir? Elixir, parece que hacías Que... No sé qué voy a decir Bueno... No sé... Algo que iba a decir Pero eso me ha ido ¿Qué os doy? ¡No! No son Bitte No son... ¡Eso es lo de drenaje, no? No son Siempre no, no, no No... ¿Qué? ¿Qué? ¡An aparecido bichos ¡лон chicos! ¡ начинаем! ¡Csitamos! Bichos aparecen. No me lo esperaba... Vale. Bien, habilidad negra nivel 3 Vale, eso quiero yo Vale, vamos a curar Que iba a decir algo, pero se me ha ido completamente Te lo juro, iba a decir algo, pero completamente se me ha ido la cabeza Hay un cofre aquí en la izquierda Que no serán débiles al hielo, puede ser que sea eso Que tiene locura el tonto este que ataca al primero Al primer enemigo le mete muy fuerte ¡Meh! No me llega a convencer del todo, ¿eh? Pero bueno, ¿algo aquí? Una palanca ¡Uh! ¡Mierda! Es que había visto un cofre aquí Entonces vamos a cogerlo primero Cabaña, un momentito Vale Vale, ahora Por aquí, supongo Ah, que hemos subido Era un ascensor Qué raro es el suelo Me lía un montón, ¿eh? Súper raro Súper confuso Ah, vale Más bichos Wow, pero ¿Qué es eso, tío? ¿En serio? ¿Qué es ese ser del abismo? Está confundido Ha cambiado de lado Eh, se ha pegado Tendría que quitarse la confusión ¿Perdón? Que burro eres Ahora Vale, al menos subimos de nivel Ah, nada Cura Oh, qué guay Eso mola, eso mola Eso me ha molado Este Este No sé Es que me parece súper Rara la mazmorra No sé, muy No sé Es muy rara Buah, me habré dejado mil cosas, chaval Vaya la vedinto, tú Vale Eh, le he curado Vale, a ese El hielo le cura a ese Madre mía, pero ¿Le di meter unos cachetes, chaval? Unos martillazos Espera, por aquí Eje Boina verde ¿Para el mago? No Pues esto es para el monje, ¿verdad? Boina verde Sube todo Maravilloso Chop Eh, ¿por aquí? No lo sé, tío Es Oh, Dios Esto es tan caótico No, por aquí ya he ido Vale, vale, vale Ahora, más de estos No Uf, ha fallado Au Que cachetes mete ¿Eh? Falla el primero Pero no el segundo Piro Cero Ese bicho Ese bicho es Muy raro O sea Los ataques físicos Le quitan un montonazo Pero todo lo que no es Todo lo que es magia O le cura o no le quitan Ah, pues por aquí No sé Queda vedinto, tú ¡Hala, venga! Ah Entonces solo puede ser por esta Pero creo que por esta ya he ido, ¿no? ¿No? Puede ser que hubiera otra Otro camino por algún lado No, estoy yendo pa' atrás, ¿eh? Esto es pa' atrás Completamente Nada, 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 nada A ver A ver A ver, por aquí es seguro Ahora ¿Qué? ¿Algo? No Ahora es Por ahí Jope, con esto es tú Vale, este fuera Y ahora este De un golpe lo mata Ah, no, ahora no Es un poltergeist Da bastante miedo No te lo voy a negar Vale, a ver Venimos por aquí Eso claro Es que ahora nos hemos metido aquí Vale Ahora aquí Ya tenemos esta puerta Y ninguna otra Entonces, pues, por aquí Por aquí Por aquí subimos Y salimos de la primera Otra vez Otra vez Al afuera Al afuera ¡Meh! ¡Oh! ¡Pues qué suerte que he hecho la concentración! ¡Uy, no lo ha matado! ¡Uff! ¿Qué hace eso? ¡Ah, inmoviliza! ¡Vale! ¡Leche! ¡Uff! ¡Kamikaze! ¡Madre mía! ¡Está loco! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Por aquí no podemos! ¡Punto! ¡Por aquí no se puede! ¡Entonces tiene que ser por la del medio! ¡Sí o sí! ¡Es por la del medio! ¡Es aquí! ¡Pero si aquí ya ha estado! ¡Es que esta ya la he hecho! ¡Y esta no tiene nada! ¡Es que no tiene nada! ¡Jope! ¡Qué pesados! ¡Quiero huir ya! ¡Esto me da! ¡Me está empezando a dar bastante asco ya! ¡Ese es ahora por arriba! ¡Pero salimos aquí! ¡O sea! ¡No es ninguna de estas tres! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No es ninguna de estas tres! ¡Ninguna lleva a ningún sitio! ¡No son estas puertas! ¡Ninguna lleva a ningún sitio! ¡Qué raro! ¿No? ¡Ninguna puerta de estas lleva a ningún lado! ¡O sea! ¡Una te devuelve! ¡Otra es un circuito cerrado! ¡Y otra no lleva a ningún sitio! ¡Pero por aquí no hay nada! ¡Voy a huir ya! ¡Es que no me apetece ahora luchar más! ¡Pues no sé! ¡Que la mazmorra sea la nave! ¡Me parece innecesario! ¡Bastante! ¡No sé! ¡Estoy retrocediendo! ¡Completamente! ¡Porque no veo! ¡Elixir! ¡Es que no hay nada! ¡Es que hay como sitios secretos y tal! ¡Hay un montón de sitios! ¡No sé, tío! ¡Qué pereza! ¡Me voy! ¡Es que me da igual, ¿sabes? Aquí arriba tampoco hay nada Porque vienes por aquí y no hay nada ¡Está! ¡Hay un cofre! ¡WTF! ¿Por dónde se va, tío? ¡Es que el mapa no ayuda nada, además! ¡O sea, el mapa! ¡No hay mapa de la mazmorra! ¡Oh, tío! ¿Por aquí? ¡No! ¡Es que por aquí he ido! ¡No, no! ¡Ya lo acabo de vigilar! ¡De investigar todo! ¡No hay ningún camino! ¡Literalmente! ¡No hay ningún camino! ¡Que no haya visto ya! ¡Esto! ¡Es que esto! ¡Por aquí no puedes venir! Será una tontería Estoy seguro que es una tontería con una catedral Y que no la estoy viendo Pero no la estoy viendo Y si no la veo, no la veo No, no quiero luchar más ¡Au! Espera, este hay que curarle No, pero no lo entiendo, ¿eh? De verdad Es decir, no hay más sitios Por los que pueda ser Ya lo he vigilado todo, ¿eh? O sea, lo he vigilado, ya está en dos lados Pesado Si no, me deja Miro en una guía y probo, ¿eh? Alguna guía... Algo tendrá que haber en internet sobre esto ¡Me cago en la leche, tú! ¡No! ¡Ostras! ¿En serio? ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Cuántas veces voy a hacer este viaje? Pregunto, vale, el primero no es Vale, es este Vale, más caminos Uf, vale, es por aquí, ¿eh? Parece Si no, no te dejarían Tienda de lona ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? No llevamos mucho, creo Ah, pero si sigo para adelante Voy a llegar ya al boss O sea que Me, no llevamos mucho Vamos a seguir un poquitín más solo Así que voy a... Hoja de anillo lunar ¿Qué es eso? A ver, objetos Hoja de anillo lunar Arma rojaiza es una... Ah, vale, es una... Arma rojaiza Esto abre aquí Nada más Vale, entonces por aquí No ¿Cómo vuelvo? Ah, por aquí Ah, vale Esto es esto Y de aquí podemos volver Vale, vamos por este ahora Es por el segundo, ¿eh? Probablemente es por el segundo De hecho este me lleva al mismo sitio No, a otro Ah, por fin Guantes de ladrón Ah, vale Hay que hacer todo esto Al menos ahora no me atacan Tío, yo que sabía que eso eran conductos ¿Sabes? Me, no, no sé No me ha llegado a gustar del todo Esta mazmorra, ¿eh? Este ya, este ya la... Ah, vale, aquí ya he estado Ok Pues ya está Ah, la segunda Ah, vale Ah, vale Por aquí hemos guardado Vale, eso era para volver O sea que hemos guardado aquí Vamos a volver a guardar Que no cuesta nada Y nos vamos Ah, que no es No es todavía Yo creo que lo voy a dejar aquí ya, ¿eh? Esta es la magia No les hace nada Vamos a atacar Y ya está Toma Sí, los... Habilidad sin armas conseguido A ver Vale, de concentración sin armas Consigue el poder de ataque sin armas de los monjes Vale, vale, vale Ahora podemos tener el mago Que sin armas hago un montón de daño Y le quitamos concentración Vale Uff No, por Dios Oh, Dios Oh, Dios Puzzles no Uff Eso es difícil, hombre Oh, pesados Ah, fuera Eh No, tío No me gustan nada Esos Patada Atacar Electro Ala Jope Yo lo estoy haciendo por puro instinto, ¿eh? No sabemos lo que hace este Ah, hace una cosa que no podremos hacer No, no me interesa Al menos subir es fácil en este, eh Vale, ¿qué hay que hacer? Vale, me da que... Vale, y ahora podemos mover este Para arriba, ¿verdad? Sí No Si no te penalizan ni nada Vale, ¿ahora qué? Ah, vale, ahora este Ahora el que no podemos hacer es este No No es fácil huir, ¿sabes? Claro, pero este aún así no podemos hacerle Hacerlo Tiene que ser este, entonces ¿Este? Ahora habría que ir hacia allá ¿Cómo vamos hacia allá? ¿Cómo voy hacia allá? Ah, este tendría que... No No, porque ¿qué más da? El primero es este, esto seguro Luego esto No, no entiendo Este ahora Extiende esto Pesados Pero ahora Aunque puedo hacer esto Y esto Hay que hacer algo aquí, puede ser No, pero eso da igual Uy, pero ahora le he cagado Ahora ya no puedo moverme Vale, hay que usar esa transportación Vale, hay que dejar esto Así Esto tiene que estar abajo Pero no ahora Luego O sea que esto podría estar así Pesados No hay igual Pero es que esto tendría que contraerlo Pero entonces Porque si hago ahora esto Nada, no se puede Ay, Dios No, no existe Este no puedo Vale Y si ahora subo Este Pesado Si ahora subo Este Puedo estirar Este Madre mía No paran, ¿eh? Contraer este No Contraer este No, pero Pero no Pero esto no sirve Eso da igual Creo yo Sí Esto 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 da completamente igual No me interesa Luchar ahora Me está Esto poniendo Nervios, ¿eh? El caso es que Necesito Ese Ahí arriba Joder Al pasar por aquí No, lo necesito Aquí Lo necesito Abajo Pero no puedo pasar Por aquí Con este Abajo ¿Sabes? No 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 puedo Colega No sé cómo ¿Cómo se hace esto, eh? Esto me está poniendo nervioso, tío. Lo de estar... No puedes pensar porque estás constantemente entrando en combates de mierda, tío. En esta sala no debería haber combates. Punto. Vale, ¿pero esto para qué sirve? ¡Ah, vale! ¡Jopé! Madre mía, yo comiéndome la cabeza, tío. Entonces hay un montón de cosas que no sirven de nada, ¿eh? Perdóname que te lo diga. ¡Oh, Dios! Un montón de estas no servían, ¿eh? La de volver y tal, eso no servía. ¡Eh! ¡Hola, reina! Esta, él en la mala, ¿verdad? Tú eres la mala, ¿verdad? ¡Reina Karnak! ¿Qué ocurre? Tú eres la mala, tú le estás prendiendo fuego a esto. ¡Infieles! ¡Pagaréis por interferir en mi restauración! ¡Uh! ¡Fuego! ¡Ay, mira quién tiene hielo más! ¡Ah! ¡Dios! ¡Llama líquida! ¡Claro que sí! ¡Perdón! ¡Relaja, eh! ¡What! ¡Ah, pues ya! ¡Pues he muerto! ¡Muy word, ¿no? No sé, he muerto. ¿Qué quieres que haga? ¿What? ¡Ah, tendré que morir! ¡What the fuck! ¡What! 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 ¿Cómo mato eso, tío? ¿Tengo que morir? ¿Esa es la gracia? Tengo que morir, ¿verdad? Tengo que morir, ¿verdad? Como no tengo que morir, me voy a reír bastante, ¿eh? ¡Vaya! Voy a morir A la mano le... ¡Ah, he muerto! ¡Ah, o sea, esto no tenía que pasar! ¡Tenía que derrotarla! ¿Me explicas cómo? ¿Me explicas cómo, porfa? No, en serio. Por curiosidad. O sea, me veo que... Me veo algo así como que... Cuando es la mano... Cuando es la mano le podrás hacer una cosa. Cuando es la... Que solo le podrás hacer un tipo de ataque. Por cada... Forma en la que esté. Supongo, no sé. Intuyo que la mano es... La mano es... La mano es ataque físico y la... No, me ha hecho un contraataque, ¿eh? Esa llamarada ha sido un contraataque. Seguro, además. ¿Y ahora? ¿Qué le hago, tío? No, no sé. Y, man, me lo ha movido para adelante. Nada, 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 nada. Cuando está así me contraataca el... El físico. ¿Y cuándo es? Y cuando está así está como curándose. ¿Qué? Así me debe... Así me contraataca el... ¿Así puedo atacar? No, así no puedo atacar. Yo me está re... Me está estrofando, macho. No lo entiendo. Nivel 19. 2.600. Vulnerable al hielo. Ya, pero... Pero no. O sea, no es vulnerable al hielo. Vamos a quitar al guerrero, ¿eh? Al guerrero, al... Le vamos a quitar a cambiar el trabajo. Pues eso lo hace el idiota. ¿Te hago hielo más? No, ahora sí que te hace. Madre mía, me lo ha reventado, tío. En serio. Madre mía, tú. Así lo contraataca... Así lo contraataca todo, ¿eh? Algo me estoy... Algo me estoy perdiendo, tío. Algo me estoy perdiendo. No, hace la llamada sí o sí, ¿eh? No, no sé. No sé. Me ha vuelto a matar. Me ha vuelto a matar. No sé hacerlo. No sé. No le quedan puntos de magia, ¿really? No le quedan puntos de magia. Eso ha dicho, ¿no? No le quedan puntos de magia. Ah, sí que le quedan. ¡Ostras! De verdad que no entiendo. Vale, lo voy a intentar ahora. Parece ser que le he quitado a Levi lo de la magia, lo del bárbaro. Porque parece ser que cada vez que tú le haces un ataque, él hace un ataque. Y entonces depende de qué bicho, de qué forma tenga, cambia su ataque de contraataque. Pero si yo no le hago nada, no me va a hacer llamarada, en teoría. Entonces tengo que prepararme a hacer coraza y hacer cosas. Y entonces ya hará, hará llamarada. Hace ataques pequeñitos, pero no es nada del otro mundo. Entonces vamos a hacer coraza. A todos. De momento no hago nada. Y luego hacemos hielo más. Se suele hacer ataques, pero no pasa nada. Hace el brillo y tal, pero no pasa nada. Lo que pasa es que no sé qué ataque. Pues vamos a probar ahora. Ah, sí que la he hecho. Vale. Hasta luego mi teoría. Bueno, vamos a hacer ahora coraza. Con todos. Vale, vamos a hacer con Galuf la... La magia a hielo más. Vale, lo ha hecho por contra. Y ahora tiene la mano. Y la mano no sé qué era lo que hacía. Que contraatacaba. Atacaba normal y contraatacaba con imán, puede ser. Ah, no. Con piro más. Buah, me ha reventado. El tornado solo hace piro más a sí mismo. Entonces Lena puede. No tenemos Lázaro, ¿no? Es que no tenemos Lázaro, tío. Puede volver. Voy a volver y a comprar Lázaro y... Fuera bromas. Ahora, esto hecho. Cambia. Me hace imán, que no pasa nada. Y cambia la mano. A la mano le podemos atacar. Galuf, que use un... No, me hace piro más. Joder, me ha reventado. A la mano no le podemos atacar físico, ¿eh? A la mano físico no. A ti tampoco físico, entonces... ¿Físico a quién? Es que me va a matar otra vez. Ah, por suerte no le he dado al otro, ¿sabes? Pero voy muy débil, tío. Necesito... Necesito más cosas. Necesito... Más cosas. ¿Quién está peor? Faris. Voy a salir de la mazmorra y voy a hacerlo bien. Comprarme Omnicura, Lázaro... Y esas cosas, tío. Porque si no... Alguna espada, pues es que... Ah, ya está. Ajope. Me cago en la leche. Madre mierda de boss, tío. Solo tenías que darle en el momento puro. Justo. No le ataques y que Galuf haga magia. Desastre de boss, ¿eh? Desastre. Porque a mí no es fuego. No me ha gustado, tío. Ha sido muy raro, tío. Vale. Bueno. Hasta luego, Reina. Que era llama líquida. Me lo he matado, ¿sabes? No tenía que salir fuera ni nada. Reina Karnak. Voy muy débil, tío. Te voy a farmear. He sido controlada por algo. Un espíritu maligno. Desea envolverlo todo en tinieblas. Su Alteza. Los cristales no solo son las máquinas los que los está destruyendo. Algo maligno usa su poder para resucitar. Debéis salvar el cristal del fuego. Está en la sala tras esta tubería. Hasta luego, señora. Que largo es el barco, tío. Hala, más trabajos. El cristal del fuego. Que posible más largo este, ¿eh? Hala, venga, hasta luego. ¡Oh! ¡Eh! Gracias al cielo, sigo intacto. ¿Pero este fue el que yo salvé? ¿Galuf? No, tiene que ser otro. Este no es el que yo salvé. No tocarás el cristal, hombre, lobo. Calma, no soy un enemigo. Pues no estoy tan seguro. ¡Galuf, di algo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? ¿Me conoces? Tiene la misma voz que Levi. No recuerdo nada. Ni siquiera quién rayos soy. ¿Este es el malo? Eh, tú, ¿pero qué has hecho? Canalizar tanto poder a través del cristal lo hará pedazos. Ya van tres. Uno más y el sello se romperá. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Norl! ¡Oh, el interruptor está roto! Y hasta luego No, intenta detenerlo Va a morir Galus, veo content de esto Vosotros escapad, solo queda una oportunidad Salvad el cristal de la tierra Yo quiero mis trabajos Id, cuando se rompa las llamas invadirán toda la sala Marchaos y proteged con vuestra vida el último cristal Hombre lobo Que tontería, debemos ayudarle Todos los Final Fantasy tienen Hasta luego La misma configuración Galus, sois la única esperanza Si encuentras el cristal, te lo fastidian ¿Y los fragmentos? Hay mis trabajos Voy a... No hay trabajos Oh, hasta luego lobo Vas a morir Si no has muerto ya No sé ¿Quién era este lobo, tío? No entiendo Este es el... Lo voy a dejar aquí Voy a hacer un guardado rápido Se me ha hecho muy largo El siguiente episodio, nada Vemos el resto total Ahora he guardado rápido y ya Aunque no... Ni siquiera guardo, eh Ahora me estoy arriesgando mucho Pero vale, nada Lo dejamos Hala, adiós fuego Ya podemos visitar Las llamas disminuyen El cristal debe haber perdido su poder Joder Que no corras, tío El cristal se ha roto ¿Y el hombre lobo? Probablemente quedó atrapado No pudo salir Fuerza Debemos correr El castillo se mantenía a pie gracias al poder del cristal Espera Entonces ahora que no hay cristal ¿Va a estallar todo? Corre Exacto No hay tiempo que perder Va a correr Yo no lo controlo Tiempo para detonación 10 minutos Sí, claro Venga ya, hasta luego Nada, en el siguiente episodio Estaba levy muerto y todo Nada, en el siguiente episodio Siguiente episodio Siguiente episodio Siguiente episodio Hala Saludos a todos y hasta la próxima Adiós